Han pasado tantos años y te veo igual que ayer Tan preciosa, predicada, eres mi mejor canción Aún conservas ese brillo por el cual me enamoré Esos detalles de niña que jamás de ti se fue Aún siento mariposas cuando de tu mano voy Aún dibujo corazones donde dicen tú y yo Han pasado tantos años que nos notan caminar Pero pasa inadvertido, nos acostumbramos ya Aún conservas ese brillo por el cual me enamoré Esos detalles de niña que jamás de ti se fue Aún siento mariposas cuando de tu mano voy Aún dibujo corazones donde dicen tú y yo Tú y yo tan simplemente es suficiente No hay golpe ni rutina, solo es eso Solo vas a una mirada, ya nos conocemos tanto Esos sirven tantos años de peleas y regaños Si al final siempre acabamos amándonos Tú y yo tan simplemente es suficiente Si al final nos complicamos con recuerdos Que los dos colisionamos en un ángel ya muy quieto Que nos enamora siempre, que lo vemos Aún conservas ese brillo por el cual me enamoré Esos detalles de niña que jamás de ti se fue Aún siento mariposas cuando de tu mano voy Aún dibujo corazones donde dicen tú y yo Tú y yo tan simplemente es suficiente No hay golpe ni rutina, solo es eso Solo vas a una mirada, ya nos conocemos tanto Esos sirven tantos años de peleas y regaños Si al final siempre acabamos amándonos Tú y yo tan simplemente es suficiente Si al final nos complicamos con recuerdos Que los dos colisionamos en un álbum ya muy viejo Que nos enamora siempre, que lo vemos ¡Suscríbete al canal!